Buenas, acá estamos yendo para donde están sembrando Hace un calor impresionante, 37, sí, 37 marca la camioneta de sensación térmica Arrancamos con la soja, este es el primer lote de soja que hacemos Y me habían dicho que se pinchó una goma del tractor, pero por lo que veo están dando Así que ya la deben haber emparchado Así que bueno, vamos a dar una vuelta acá Bueno, acá vamos Ya se hizo todo para aquel lado Estamos allá Acá es corto esta parte que después está grabando para allá Aún sembrando marcador Aplanta Ayer lo que pasó también es que yo no anduve Pero se quebró uno de los marcadores El de la izquierda A ver, no, 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 el de la derecha Se quebró el de la derecha Y tuvieron que, bueno, sembrar un rato sin marcadores Y esta mañana lo soldaron así Y ella está andando Estoy llegando más o menos entre ocho y ocho y medio No sé si se ve algo ahí Así queda 10 Esas hectáreas que marca ahí están mal porque no Los chicos que andan no lo usan para contar las hectáreas Como es todo nuestro No es que lo reseteen porque tiene que pasar en las hectáreas Yo la haría, si andaría yo Pero como ya está así no vale la pena resetear ahora las hectáreas Y ya sí son mucho más de la mitad del lote Así que sería el peor Así que bueno Como les decía, si pincho una goma Ya recién cuando llegué ya estaba todo andando Gracias a Dios, así queda Acabamos de día El gomero, vino un gomero que trabaja vacía el campo Eso no tiene drama Tiene carrer, se lleva algo pesado, todo eso Así que vino el arreglo El otro día que estaba sembrando moa Que no grabé eso También se pinchó la goma de la máquina O sea, ya venía pinchada Pero como que se desató la pinchadora ahí Por así decirlo Y vino el muchacho, el arreglo Sin ningún drama Eso con la otra máquina Con la máquina de De fino sería Quería felicitando ahí a mi amigo Dagro Maíz Por el año Darles mis felicitaciones Y a seguir adelante Si no han visto ese video Yo les voy a dejar el link Ahí en la descripción del video Que hizo por el año Que la verdad que es un video muy motivador Y también les voy a dejar el link de otro video de otro Bueno, acá de Argentina Que es tan bueno también Porque si no lo conocen Para que visite el canal Así que bueno, acá seguimos Hasta ahora vamos a favor Hasta ahora vamos acorrarte bien ¡Gracias! 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 ¡gen fantasy! Esta pasa de cabecera y después me falta una cortita ya. Ando medio rápido porque tengo estas gomas de acá atrás que ahora están jodiendo. Estas gomas están gastadas, ya tienen sus bañas, o sea, están para acá. Están jodidas y esta tiene un pinchazo que larga junto a agua ahí, así que estamos tratando de hacer rápido a ver si es reciente. Y se preguntarán por qué no le cambiamos las gomas, porque ese tractor está vendido. Nosotros compramos otro nuevo y ya hace como seis meses, la soja pasada que lo compramos y no hay entrega, dicen que no hay entrega y qué sé yo. Así que mucho no le estamos haciendo este tractor porque en teoría ya no es más nuestro. Así que bueno, imagínense, desde la trilla de la soja pasada que compramos nuevo y ahora estamos sembrando la otra campaña de soja y aún no lo tenemos. Así que bueno, acá andamos esperando que llegue muchísima, así que estamos esperando. Por suerte ya estamos terminando acá. Bueno, se terminó. Vamos a llevarlo para el galcón nomás. Llegamos, ahí están desenganchando. Voy a cargar estos bolsones con soja para mañana que nos vamos para otro lote. Queda más lejos, hay que ir por ruta y eso, así que vamos a preparar todo para directamente viajar mañana y no ahora. Porque se nos haría de noche, si es amor, enganchamos la plumita acá y cargamos los bolsones y ya estaríamos. Después guardamos las cosas acá adentro y aquí estamos. No, 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 no. No, 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 no. Ahí se ve donde pierde la bomba. Bueno, creo que por acá dejaré el video este. Gracias a todos los que me apoyan y los que no, si quieren hacerlo son bienvenidos. Así que bueno, gracias.